¿Te acuerdas cuando hablamos de la fiebre hemorrágica del conejo en el pasado? Que la industria conícola podría sufrir un impacto fatal para la industria mexicana en la producción de conejos además que tu mascota podría morir en cualquier momento Bueno, acompáñamese a ver la segunda parte Hola que tal dueños y conicultores Presentes en este canal Hoy es un grandioso día para salvar vidas de nuestras mascotas Acompáñame a ver el tema del día de hoy Que es fiebre hemorrágica del conejo en México parte 2 Te platico Esta enfermedad empezó en Estados Unidos En la parte sur de este grandioso país Los primeros brotes se reportaron justamente ahí Y de ahí empezaron a venir este tipo de problemas a territorio nacional En nuestro país en México El problema es que a nosotros si nos piden visa Pero a los conejos silvestres no piden visa Y pasan de ilegales de Estados Unidos a México Contrayendo esta enfermedad tanto mortal Infectando también a nuestra fauna silvestre Y sobre todo a nuestra fauna local Y realmente es muy preocupante Y así se enfermaron los conejos en la parte norte del país Sobre todo las poblaciones silvestres Y este problema fue que muchas veces estos conejos pueden afectar también a nuestra industria conícola Sobre todo habiendo manifestaciones clínicas al norte de nuestro país Acuérdate que Sader hizo un plan de emergencia para combatir esta enfermedad La fiebre hemorrágica del conejo Implementando un plan de sanidad animal Lo curioso de esto es que ya no se están enfermando tanto los conejos del norte Sino que esta enfermedad, esta epidemia está evolucionando Y tengan mucho cuidado porque ya hay casos al sur del país Afectando estados como Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco Y también justamente aquí en el Estado de México El Estado de México es uno de los estados principales a nivel nacional Sobre la industria conícola y productores sobre todo de conejos En diferentes tipos de razas Y diferente tipo de función zootécnica Afectando más de 500 familias mexiquenses Que se dedican sobre todo a la producción conícola Y los municipios más afectados son los siguientes Imagínate que ya no puedo ir a Mecameca a echarme un conejito Afectando municipios como Amecameca, Teotihuacán, Tezcoco, El Valle de Toluca, Gilotepec y Atlacomulco Imagínate esto, muchos productores Pues producen sobre todo este tipo de animalitos Además de como mascota, como animales de compañía Producen también a partir de sus huesos diferentes tipos de artesanías Al igual ocupando desde sus pieles, sus huesos y la materia fecal Que muchas veces van a ocuparlo como fertilizantes para muchas plantas Y es el problema, como te había comentado en el video pasado Estos son fuentes de contagio y propagación sobre todo de esta enfermedad El 23 de marzo nos llega una notificación Fíjate cómo está esto Sader está trabajando conjuntamente con la Federación y Asociación de Colegios de Médicos Veterinarios Para combatir también esta enfermedad Senacica lanza esta convocatoria sobre todo a clínicas veterinarias Hospitales veterinarios, centros quirúrgicos Para que esta vacuna se otorga de forma gratuita Aquí sobre todo vamos a observar en la parte de abajo Espero haberles dejado un link para que le den click Y si eres médico veterinario te unas a la causa Y sobre todo empecemos a vacunar a conejos de forma gratuita Tanto en el Estado de México Para que esta enfermedad no empiece a afectar sobre todo a estados Mucho al sur del país Y sobre todo ten en cuenta algo Esta convocatoria creo que se acaba el 31 de mayo Ya empieza a meter tus datos para que empieces a obtener estas vacunas Y también formes lo que es una campaña en cuanto a vacunación de forma gratuita Bueno, yo como propietario, como una población general ¿Qué puedo hacer para también combatir este problema? Si yo ya tengo un conejo sobre todo de mascota Tengo que darme a la tarea de ubicarme Sobre todo centros de vacunación gratuita Que me va a proporcionar tanto el Estado A favoreciéndonos también con clínicas veterinarias Para que me proporcionen esta vacuna de forma gratuita Y prevenga sobre todo la muerte súbita de mi mascota Recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho Puede seguirnos justamente aquí En nuestras redes sociales Puede seguirnos en Facebook Recuerda que nosotros hacemos transmisiones en vivo cada 15 días Nos puedes encontrar como Clínica Veterinaria Animal Zoo Además nos puedes seguir en TikTok como dr.camachoclinica O como en Instagram Nos puedes encontrar como Arroba MVZ Camacho Y recuerda que tú, yo y todos nosotros Vamos a formar una legión de dueños responsables Yo me despido Y sobre todo antes de irme Recuerda sobre todo activar las campanitas Para que reciba notificaciones Suscríbete al canal Dame un like Para que yo pueda seguir haciendo contenido Para ustedes Y para que juntos tengamos una información consciente veterinaria Y yo me despido Hasta luego dueños responsables Bye